El pasado lunes el japonés Kasuto Ioka conquistó el título minimosca de la AMB al derrotar por knockout técnico en seis asaltos al mexicano José Alfredo Rodríguez. Este triunfo dejó al fenómeno nipón de cara a un enfrentamiento con el nicaragüense Román Chocolatito González. La pelea entre González e Ioka debería ser un hecho pero no lo es, debido a que los manejadores de Román están maniobrando otras opciones a raíz de una plática sostenida entre el promotor Akito Honda con la gente de Ioka. Ellos están hablando de que si consideraría Román aceptar una oferta monetaria para no enfrentar a Ioka, ahí pueden suceder dos cosas, o se van a una subasta para ver si se obliga a promover esa pelea, o simplemente se acepta la oferta monetaria, se busca otro rival y continúan ambos por sus carreras. Además, Honda, representante a nivel internacional del chocolate, recibió una llamada de Bob Arum diciendo que tienen mucho interés de buscar el pleito con Brian Villoria. Inclusive hablaron de una posible cartelera, decían ellos que podría ser la pelea semiestelar dentro de la cartelera que es a Brandon Ríos contra Mike Alvarado, que si no me equivoco es en mayo. Para estos nuevos retos, el pino alero tendrá que tomar de una forma distinta los campamentos previos a sus combates, ya que tienen una agenda apretada para el 2013. Es importante que entrene afuera, no porque aquí no se puede entrenar, sino que en Japón se puede conseguir sparring de muy buena calidad, inclusive no solo de Japón, de Asia, y ahí se presta en muchas condiciones para que él tenga mucho éxito. Román González, quien se mantiene invicto en 34 reyertas, en las cuales ha conseguido 28 knockouts, empezará su fase de preparación en la primera semana de enero, junto a su séquito encabezado por Arnulfo Bando y su papá Luis González.